¿Qué tal chavales? Como sabéis, como suelo decir, somos los mejores y lo sabéis. Este vídeo no lo iba a hacer, pero digo, ¿y por qué no? A lo mejor hay alguien que le interesa, ¿no? Y digo, pues lo voy a hacer. Voy a hacer un vídeo de cómo se limpia la capilla de un taxi fácilmente y es una cosa que la gente pues no lo suele hacer y la verdad que queda como nueva y se nota bastante una vez limpiada. La capilla es donde pone el número de la tarifa y donde pone verde libre y pone taxi, ¿no? La parte esta de aquí arriba, como sabéis casi todos, pero bueno, lo digo y lo explico como si no lo supieseis. Pues bueno, subimos aquí, nos subimos un poco al lateral del coche y como veréis, aquí en mi capilla hay dos tornillos, ¿no? Aquí, uno de estrella es el mío, sé que se quita, pin, pin, ya hemos quitado uno, vamos con el otro, pin, pin, y lo quitamos también, este, empezamos, pin, pin, y ya lo hemos quitado. Lo dejamos aquí encima del techo, con cuidado y que no se queden, y la capilla para quitarla, lo único que hay que hacer es tirar para hacia afuera y la quitamos. ¿Veis qué fácil? Pues esto lleva una especie de plástico para cubrir lo que es el tema de la capilla en sí, y lo que yo suelo hacer es coger y echarle, que ya lo he hecho, echarle KH7 por todos los lados, sin empaparlo, lo hago sin agua y luego con un trapúmedo lo quito. Luego ya me voy a fregadero y esto donde coge más mierda, que es en la capilla, pues le da bien y queda, pero vamos, es que en el que lado. Yo utilizo KH7, que es lo mejor, quita la suciedad bastante, bastante. Y además queda muy limpio, merece la pena hacerlo, yo lo suelo hacer todos los años cuando me voy de vacaciones. Bueno, sé que este vídeo es un poco cutre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, intentaré seguir subiendo vídeos interesantes y que la calidad de los vídeos sea mejor. Muchas gracias y recordad, somos los mejores y lo sabéis. ¡Gracias!